En otras noticias aparecieron los cuerpos de los tres guatemaltecos que saltaron al agua para tratar de rescatar a un niño en un río en el condado de Sacramento. El departamento de bomberos informó que estuvieron buscándolos desde el domingo. Esa noche estaban acampando cuando un pequeño de ocho años cayó al agua. La hija de uno de los fallecidos recuerda a su padre con orgullo y tristeza. Él siempre hacía tamales para repartirle a toda la gente pobre que no tuviera que comer. Este era su lugar favorito, siempre venía a celebrar, a acampar con todos sus amigos porque nunca venía solo. Cinco personas fueron a salvar al niño pero solo dos regresaron a tierra firme.